Hola SpeakyWars, el día de hoy vamos a realizar la revisión de estos nuevos lubricantes que nos han llegado a la tienda son el GAN Magic Loop, el Standard Loop y este es el Moffangui en Loop y empezamos ya Bueno, vamos a pasar a ver cada uno de los lubricantes, primero vamos a ver este, el de Moffangui, que es el En Loop vamos a ver que tal es y luego pasaremos a probar los de GAN para esto hemos traído acá un Valk M, que lo acabamos de limpiar para ver que tan efectivo es el lubricante y más o menos si es espeso, si es veloz, a base de que está hecho y cada uno también viene en su botellita, viene en sus instrucciones de uso, para que no estén preguntando a ver bueno, tenemos el Moffangui en Loop, que viene con una pelusa y acá dice, el tamaño es de 3 mililitros el segundo paso es como echarlo son de 2 a 3 gotas por aplicación el método de uso hay que echar la gota dentro de los entre las capas del cubo y la cuarta recomendación es ah no, simplemente nos dice el componente, este lubricante es a base de CIMETICONA va a ser interesante por si quieren averiguar y bueno, vamos a ver el catalés quitamos la tapita y tiene un aplicador más fino de los lubricantes usuales como el Maru, el Speed Luver, el Speed Control es un poco más fino para la aplicación más precisa bueno, echamos 2 a 3 gotas y acá echaré 2 1 1 2 y donde tercera en la topa puesta hay que hacer un poco de fuerza para aplicar el lubricante la botella es bien dura y vamos a empezar a esparcirla se siente como que está más suave pero no ha perdido el control ni nada bueno, vamos a hacer un solo así rápido bueno, yo voy a echar una gota más a ver si queda un poco más rápido echar acá en la capa entre la arisa y el centro voy a echar una gota más a ver si ahora está un poquito más rápido no, yo diría que lo pone más que nada un poco más suave y más estable lo curioso es que no lo recomendaría usar en Qs de la marca Chibi porque de por sí ya son estables y como que lentearlo no ayuda tanto pero la suavidad sí, sí me gusta también le agrego un poquito nomás de velocidad pero nada sorprendente como lo hace el Maru igual yo creo que está bien si lo que buscan es un lubricante que dé un poco más de estabilidad y suavidad a su cubo el de Chibi puede ser el que más les convenga y bueno, ahora vamos a pasar a probar los de Gant y bueno, para probar el lubricante Gant primero vamos a usar el acá uno tiene su propio nombre el de botellita azul es el Standard Loop y el transparente es el Magic Loop primero vamos a usar en este cubo voy a probar el Standard Loop que se ve un poco menos espeso como si fuera base de agua y luego el otro para eso hemos traído este cubo que nos ha pasado nuestro amigo Ernesto saludo Ernesto hola chicos acá estoy detrás tras mamalinas revisando lo que le hago a su cubo vamos a ver que tal queda ahorita el cubo yo lo he limpiado pero tampoco está súper seco porque ahorita vamos a ver las instrucciones acá dice please lubricate the cube before it becomes dry así que hay que lubricarlo antes de que esté totalmente seco por alguna razón luego dice acá en la segunda a badly lubricated cube will not only give loose or resistant hand feel would also be damaged over the long term básicamente que si lo lubricamos mal o sea con este sucio probablemente el cubo se malogre y las piezas se raspen por decirlo de una manera si nos están advirtiendo lo que no tenemos que hacer luego dice por favor comience con solo una o dos gotas y añada gotas añada gota a gota si no es suficiente mucho lubricante hará que el cubo esté muy pegajoso al final así que ya sabemos las recomendaciones primero no lubricar si tu cubo está sucio o está súper seco porque se va a dañar y no echar demasiado porque se va a poner pegajoso al final y lo último bueno lo mismo echa las gotas entre los agujeros del cubo estos de acá y tiene hasta fecha de encimiento vence en junio 2021 supongo que debe ser porque se va a hacer algo bueno vamos a abrirlo estos lubricantes se abren así nomás no es que giren sino es a la fuerza creo ahí está si no lo ha roto es una pieza sólida la tapita y también tiene un aplicador bastante fino y vamos a echar ahí echamos una gota y como nos dice solo dos gotas y le va a esparcir ahí está ahora le damos unas vueltas está demasiado rápido ¿qué tal? me gusta se nota ¿no? sí me recorre un poco al speedlubber pero no lo pone tan rápido lo deja mucho más suave y no se me va de las manos le voy a echar una gota más porque dice que puedo seguir echándole pero tampoco tanto porque ya saben se pone pegajosa voy a echarle igual que en antes justo aquí entre la arista y el centro que es un punto de los que más tiene contacto a la hora de girar el cubo y bueno ya con eso es suficiente oye sí este lubricante sí me parece muy bueno ahora vamos a pedirle qué piensa de nuestro amigo Ernesto a ver mientras vamos probando este en otro cubo bueno y ahora vamos a probar el último acá tengo mi WRM que mucha gente me está preguntando por él a ver acá tenemos el el Magic Loop este es un poco más espeso vamos a ver si tiene una recomendación distinta por favor lubrica el cubo antes de que esté seco una mala lubricación lo va a dañar dos gotas para empezar y nada más sí es la misma aplicación bueno vamos a probar qué tal mi cubo no está muy seco pero vamos a ver si lo pone más lento o más rápido para abrir esas tapas ya me acaban de explicar cómo es tienes que presionar das una vueltita y ya debería salir ahí está vamos a ver qué tal dos gotas acá uno acá sí está bastante espeso comparación del anterior del anterior ahí está y vamos a esparcir el lubricante está bastante controlable interesante no creo que necesite más lubricante de hecho se sienta bastante bien su reacción con el plástico de la marca muy es bastante buena claro deberíamos probarlo en un gun pero ahorita no tenemos bueno este el magic loop me ha recordado bastante al speedluber parece ser a base silicona porque la fecha de vencimiento de este es en junio pero 2024 recién no creo que dure más de 3 años o 4 pero bueno ahí está así que vamos a hacer un breve resumen de los nuevos lubricantes que nos han llegado de las distintas compañías primero tenemos el de Mofangue acá que lo usamos en el Valkemer lo ha dejado un poco más suave pero nada distinto en cuanto a velocidad tal vez un poco más rápido pero nada más después tenemos el gun este acá el standard loop este es el que me ha usado más que lo usamos en este es un libro en Magic Game de nuestro amigo Ernesto lo ha dejado muy suave casi sinceramente se parece un poco a los cubos gun la sensación que le ha dejado este cubo le ha dejado lubricante al cubo suave pero también este un poquito controlable y no muy rápido así que si su cubo lo que necesita es exactamente su suavidad pero también controlarlo como el caso del WRM yo le echaría este acá y el último hemos probado el gun Magic Loop este también me ha gustado aunque no se básicamente hace lo mismo que el standard loop pero lo dejo un poco más rápido creo un poquito incontrolable ahorita pero está bien y eso sería todo y bueno este cubo espero que les haya gustado este video de los lubricantes que nos acaban de llegar el Enloop yo lo recomiendo para los cubos que sean no tan rápidos sino que más que nada quieren que sean más estables y más suaves el lubricante el Magic Loop lo recomiendo para cubos que sí sean muy rápidos y los giran más lentos y más controlables y por último este lo recomiendo para cualquier cubo porque me ha encantado ha dejado mi cubo muy bien y este es el que más recomiendo el standard loop de gana ahora si les ha gustado este video pues pongan a dejar su like pongan la campanita para estar atentos a más videos y nos vemos en otro adiós ¡Gracias!